Viene en un nivel de desarrollo muy bueno, el censo digital ha sido un éxito y está ayudando mucho a que este operativo, que es tan complejo con tanta cantidad de gente, esté siendo cada vez más rápido. Mucha aceptación en este colegio, una gran cantidad de gente que ha contestado el censo digital, así que está evolucionando muy bien. La verdad estamos muy contentos como viene. Siempre hay en operativos tan grandes temas puntuales que hay que ir solucionando, atendiendo, pero en términos generales viene muy muy bien. En este colegio, por ejemplo, que es una jefatura de fracción, tenemos censistas que han tenido de 35 viviendas que recorrer, 32 ya tenían el censo digital realizado, con lo cual a las dos horas ya había terminado el recorrido. Entonces, eso habla del nivel de aceptación que ha tenido la comunidad en esta zona. El colegio integró mucho a la comunidad, puso puntos digitales justamente para que la gente, quizás adultos mayores o que no tuviera computadora, que pudiera venir a hacer el censo digital también acá. Así que la verdad que ha sido muy buena la recepción. El estimativo va a ser que a los tres meses vamos a tener los primeros datos preliminares, ocho meses los primeros datos definitivos y al año y medio la totalidad de los datos procesados. Claro que con el censo digital, con tan buena aceptación, posiblemente estos tiempos se acorten, pero bueno, lo vamos a ir viendo cuando empecemos a analizar los datos. Es muy importante que los atiendan a los censistas, que le abran la puerta, que le den el código o que respondan al censo. Es muy importante que todos participemos, que podamos ejercer nuestro derecho y nuestra obligación también cívica y que nos reconozcamos de vuelta, que sea reconocernos, es lo que nos permite planificar a largo plazo. Nos atraviesa mucho el compromiso hacia la sociedad, el compromiso y saber qué es lo que necesitamos de este censo. Quiénes somos, dónde estamos, qué necesitamos. Y bueno, así estamos en esta escuela trabajando. Esta escuela se caracteriza por haber salido muchos docentes y auxiliares de la propia escuela y se sumaron estudiantes, estudiantes de institutos cercanos de acá del barrio y que tienen un compromiso y un interés por estar censando. Así que salieron muy entusiastas y acá estamos esperándolos.